¡Ahhh! 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 ¿Por qué no, Mauricio? ¿Por qué no? ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? ¿Por qué no, Mauricio? Aquí no tenemos miedo. Al contrario, tenemos ganas de hacer y bien las cosas, señores. Y así como mi Mau baila lo que viene siendo así guapachoso, yo les voy a hacer una receta guapachosa, deliciosa, sabrosa y nutritiva. ¿Les date un salpicón, muchachos? ¿Qué pasa? ¿Un salpicón? ¿Quién quiere un salpicón, muchachos? ¡Pues ya no lo sabe! ¡Es el día, muchachos! ¿Vas a decir un salpicón? ¿Pues qué? ¿Cuántos? No, no pasa nada. Un salpicón diferente, porque con un piquito de gallo que en vez de llevar lo que viene siendo, lleva lo que viene siendo. Los ingredientes, a la voz, de ya. ¡Tómala, Barbón! Ahora sí todos corrieron, ¿verdad, muchachos? Míralo. ¿Qué necesitamos, mi Mau? Se necesita falda de res, cebolla, jitomates, chile serrano, también, jugo de limón, vinagre, aceite de oliva, orégano, sal, pimienta, aguacate, unas fresas también, Charlie. Y tostaditas de maíz. ¿Usted te está rasurando o qué? No seas charlatán, ¿eh? Estoy viendo el filo de mis cuchillos, que son profesionales. ¡Ya arriba! ¡Ya quita eso! ¡No manches! Se claman tres horas ahí. Partí un bigote en dos. ¿Viste? Recién lavado mi bigote. Venga, muchachos, vamos a hacer un salpicón bien sabroso y delicioso. Lo que necesitamos es un poquito de carnita para deshebrar. Esto ya lo puedes comprar, falda de res. ¿Por qué me ves así, Paulina? Ya la puedes comprar en unos... Ya viene empaquetada, entonces ya nada más la calientas y ya viene deshebradita, muy fácil. Viene muy limpia, que eso es importante, sin nada de grasa. Y lo que necesitamos es, fíjate, ya me dejaron todo hecho aquí, muchachos, porque se hace muy rápido. Un poquito de cebolla, un poquito de... ¿Mau? ¿De lo que viene siendo? Lo que viene siendo. ¿Jitomate? No mucho, no poco. Un poquito de... Este sí lo voy a cortar un poquito más. Porque si no, pues imagínate, comerte un pedazo así de chile, muchachos, está muy grande. No, pues... Entonces vamos a ponerlo en rodajitas. ¿En rodajitas o en cuadritos? En cuadritos, tipo rodajitas. Básicamente... Cuadrito tipo rodajita. Atento, en casa, esa es la parte más importante. A ver, Mauricio, no grites, que ya no llegué al señor productor. Dígame, señor productor. Que le eches ganas, que te estás cayendo a la sección. Ahí está, le vamos a poner lo que viene siendo. Fíjate que... Vamos a ponerle un poquito de limón, ¿por qué no? ¿Por qué no? Un poquito de limón. Me gusta más porque viene en el ingrediente. ¿Por qué no? Pero es que te voy a decir una cosa. A ver. El pico de gallo también puede llevar un poquito de limón. Le vamos a poner, ¿te gusta el vinagre? Sí, cómo no. Como que amachina el sabor del vinagre. Pero poco. ¡Uy! Ahí está. Es que es más o menos un kilo de carne, mi Mau. Sí. Y por este lado, en lo que esto va como que amachinando, como diría Archie. ¿Sí dices así, no Archie, a veces? Como que amachinando. ¿Y esta que es orégano? Es orégano. Que el orégano, con el vinagre que acabamos de poner, es una delicia. ¿Pero lleva o no lleva? ¿No le pusiste? ¿Ya le puse? ¿A poco sí? Ve como luego, luego de la fiesta de olores. Papá, huele nomás eso. ¡Ah! Ponle un poquito de salme, Mau. Es una fiesta de olores. Una fiesta de olores. Y para hacer nuestro piquito de gallo diferente, porque ya sabe que aquí hacemos cocina diferente, es cocina rápida de solteros. Ya le tuve que poner eso porque siempre nos corta, Mauricio. Ahí está, ya sé, caray. Entonces tiene que ser rápida y de solteros. Vamos a poner un poquito de aguacate. ¿Ajá? ¿Sí o no, Archie? Mira, ahí va un llegue. ¿Pero sabes qué me gusta? Que la gente me manda sus fotos, Mau. ¿A poco sí? Haciendo todos los platillos que hacemos aquí. Hace poquito fui a Tepoztlán a una boda. Me paró una señora y me dijo, aunque te hagas burla, yo hago todas tus recetas. ¿No vieron esto? Vamos a ponerle un poquito del aguacatito, mi rey, porque el aguacate es el alimento del futuro. Oye, ¿pero no le pones lechuguilla y así? No, ahorita está muy básico. Ok. Si te gusta, le puedes poner la lechuguita, le puedes poner un poquito de rábano. Pero es que te voy a decir una cosa. No quiero matar el sabor del pico de gallo, porque este pico de gallo es diferente, mi rey. Permíteme tantito. Ahí vas. Siempre quise partir así en mi vida, hombre. Así como de... ¿Cómo? ¿Sabes cómo parto? ¿Cómo? Como un charlatán. Allá. Oigan, para nuestro pico de gallo, fíjense, vamos a utilizar fresa. Una fresita. Entonces, la fresita la podemos partir en cuadritos. La fresa le da el saborcito como acidito, dulcecito. Cualquiera puede decir que el pico de gallo lo harías primero y después lo combinas con la carne. Aquí vas metiendo todo junto. El orden de los tractores o tractores. El orden de los tractores no altera el viaducto. No altera el viaducto. Oye, mi sangre, no agarres del pico de gallo, mi rey. Ahí está, perfecto. Lo bueno es que esa que agarré mi sangre no la desinfecté. Fíjate cómo todo cae por su propio peso. Mira que te tengo. Gracias, mi Mau. Vamos a poner por este lado. ¿Ahí qué vas a hacer? Ahí, el piquito. Ah. El piquirrito, mi rey. Vamos a ponerle un poquito de chile verde. Ok. Si quieren que quede más chiloso, como dirían en Guadalajara, déjenle lo que viene siendo las semillitas. Si no, le quita las semillitas y de todas maneras el chilito. Ya pica por sí. Amiga, ni lo sabes, tú ni has estudiado. Cómo no, yo soy un charlatán de la vida. ¿A poco no parto como charlatán, muchachos? Muy bien. Parto como charlatán, pero vengo bañado, hombre. Sí, vengo bañado, vengo... Fíjate todas las sesiones, André. Para nada, mi rey, fíjate. No, no, no. Y a esto le vamos a poner un poquito de limón. Ok. Un toquecito de limón. Ponle sal, mi querido Mau. ¿Haces un pico de gallo sin jitomate? Sin jitomate. El color se lo da ahí un poco la fresa. Cálmate, Charlie Brown. Ahora te recomiendo que esto, como piquito de gallo, lo dejes reposando un ratito. ¿Solo sal? Ahí está, ahí está. ¿Pimienta no? Ponle pimienta si quieres. No. Sí, 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 dale. Yo sigo tus indicaciones. Dale. Pruébele nada más así el limoncito. Pruébele también el limoncito. Es que a mí el picante nomás no se me da. Es una delicia, papá. Es una delicia. Y esto lo vamos a poder acompañar. Está picoso, pero está bueno. Está bueno. Y la fresa, de verdad, señora. La fresa le da un sabor rico. Le da un sabor súper rico. Por favor, desinfecte la fresa, hombre, o cómprenlas ya congeladitas. Ya nada más las ponen agua, se le quita todo el hielo. Qué delicia es esto. Sí, sí tiene ondita el sabor, ¿eh? No, tiene súper onda, mi rey. Entonces, las vas a preparar, las de acá. ¿Te acuerdas de súper onda? Había un programa que se llamaba Súper onda. Súper onda. Ahora sí te falló, mi rey. Canal. Ahí luego les digo. ¿Para qué? O sea, sí, yo sé que siempre tenemos que echarnos la mano, Mauricio, pero ahí sí no es la de mi época. Y mira, mi Archie me trajo tantito queso canasta, pero las guardé, el quesito canasta para estas. Y así queda, muchachos. ¿Trajiste queso canasta? Sarchie. A ver. Oigan, pruébalo a mi Mau. Es una delicia. Queda delicioso, de verdad. Es en serio. Sí le voy a dar un lleno. El toque que le da la fresa es inigualable, señora. Hágalo, Carlos-Bajo Arenas TV. Mándeme las fotos por el Twitter, por el Instagram. Y este, si tiene alguna duda de la receta, no le aunque, yo se la paso por ahí personalmente. Uy, está bueno. ¿Qué tal está, muchachos? El mío es Roberto Carlos MX. También mándamelas a mí, familia. Sí, pero Roberto no cocina nada. Oye, ¿puedo probar o no? Por favor, mi rey. Pero después mi sangre, porque hay que creer en familia. ¿Qué? Pues les traje a papacho. Échale. Ah, papacho, para ustedes desean tener los pases dobles para asistir a la entrega de los Kids Choice Awards. Pues ahí te van las últimas preguntas para la trivia. La uno. ¿Qué preparó la chef Natalia esta mañana? Esa es la segunda. Y la tercera pregunta es, ¿de qué color es el dirigible de los Kids Choice Awards? Mira, te voy a dar una pista. Así que corre en nuestro momento a nuestro Facebook, sale El Sol TV, para que ganes estos apapachosos. ¿No, muchachos? Sí. Ahí está tu tostada. Gracias, mi sangre. Sí, está sabroso, ¿eh? Está sabroso. Súper rico. ¿Y en cuánto tiempo lo hicimos? Está sabrosísimo. Solamente tienen que picar toda la verdurita y ya, señores. La neta, lo que sea de cada quien siempre cocina es muy rico, mi sangre. Son recetas rápidas. Chido. Que te pueden sacar del apuro, la neta, y para solteros y para familia, ¿eh? Pero bien charlatante, ¿ves? Eso sí. Pero, por ejemplo, Pau y Luzma nunca comen así. No comen nada. No comen nada. Siempre están a dieta y así. ¿Pero qué, vamos con ellas o qué? ¿Sabes qué? Ellas no comen nada bien, pero bailan. Ah, sí. Que te mueras. Sí, le mueven el taconazo. Y es tecnocumbia más todavía. ¡Vamos! Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.